Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven pa' acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Sometimes I say that I want you back But I don't know if I do Sometimes I think of the good days we had But they were bad days too And I know, love is like the good days of the moon And I know, you wish that I gave up way too soon So we're gone, love is like the good days of the moon And we both moved on Oh, that's love, love, life That's love, love, life Baby, let it be Enjoy the memory Oh, that's love, love, life That's love, love, love Love, 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 love Which I can just point to the moon La la life, yeah la la life Oh that's la la life So it's gone, it's gone Now we both moved on Oh that's la la life That's la la life Baby let it be Enjoy the memory Oh, that's la, la, la That's la, 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 la Sometimes I say that I want you, bad boy La, 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 la La, 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 la